Buenas noches a todos y a todas. Creo representar el sentir general en esta noche de grandes emociones, porque es una noche de grandes emociones, tanto para ellos como para nosotros. Primero es menester, darle gracias a Dios de podernos tener aquí a todos reunidos, acompañando a Marianela y a Agustín en este día tan especial para ellos dos. Sé que hoy para ustedes empieza una nueva vida, una vida juntos. Tengo 17 años de amistad con Agustín. Hemos pasado por ratos muy felices. En los momentos más importantes siempre hemos estado presentes. El hecho de que ustedes estén hoy aquí tiene un gran significado, no solo para ustedes, sino para el mundo entero. Y este acto tiene una gran trascendencia, porque significa esperanza. Es bonito, todo esto es muy bonito. Las emociones afloran, las sensaciones afloran, que lleguen a construir como compañeros, como amigos, como amantes y como esposos, una relación realmente fraternal. Ellos han querido realizar una ceremonia, se denomina la ceremonia de arena. Se abre una puerta, una puerta para que ahora juntos estén una nueva historia. La historia de Nela y Agustín. En realidad lo que quiero decir es que yo tengo mucho tiempo de conocer a Agustín y creo que las características que él tiene como hombre son las necesarias para hacer feliz a cualquier mujer. Marinera, recibe este anillo, el símbolo de mi amor y mi fidelidad. Agustín, recibe este anillo como símbolo de mi amor y mi fidelidad. Estarán de acuerdo conmigo en que nos une ahora un sentimiento que debemos hacer colectivo para desear a la pareja contrayente toda la felicidad del mundo. Levante sus copas y brindemos por la felicidad de Agustín Roberto y Mariana. La grata de Agustín Romeo y Mariana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!